Luego de conocer que la ministra de Educación, Monserrat Kramer, a través de un acuerdo ministerial, habló del retorno progresivo a las aulas, Magda Salazar, coordinadora Zonal 7 de Educación, nos da detalles sobre el tema. En ese sentido, quiero mencionar que el 14 de septiembre, la señora ministra Monserrat Kramer expidió un acuerdo ministerial, el número 044, en donde se establece todo el proceso que tiene que seguirse para la fase de continuidad educativa, así le llamamos, continuidad educativa, uso progresivo de las instalaciones educativas. Otra de la información que dio es sobre la necesidad que tienen las familias al no poder guiar a los chicos en las tareas asignadas, lo que preocupa que ellos dejen de estudiar, cabe indicar que por ello se está definiendo el regreso acorde a la realidad de cada institución. Cada institución educativa tiene que elaborar un plan institucional, no solo los docentes, sino con los representantes de los padres de familia, representantes de los consejos estudiantiles, para poder definir si es que hay o no hay condiciones de hacer ese uso progresivo de las aulas. Cabe aclarar que en el Oro hay 94 instituciones que tienen menos de 35 estudiantes, a las cuales se ha podido identificar hay cero contagios activos y es allí donde se tratará de regresar a las clases acorde a ciertos horarios y bajo la coordinación de sus padres. Cada semana se han entregado fichas pedagógicas, pero nada va a funcionar si no hay el acompañamiento del docente y eso ha habido. ¿Cuál es la mejor forma de acompañar por parte de los docentes? Es con algún espacio de tutoría presencial, porque solamente con esa interacción se puede ir cerrando los vacíos, rescatar las habilidades que este confinamiento está dejando, y no solamente en temas cognitivos, también en temas emocionales. La autoridad aclaró a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general que no deben alarmarse ante esta decisión, pues la misma solo se efectuará del retorno a las aulas si los padres de familia así lo disponen y cumpliendo un sinnúmero de protocolos como un plan que es elaborado por el director de las instituciones educativas. Marta Contento, TV Oro Noticias.